¿Cómo está Rafael? He hablado ayer con la casa y no sé si lo que voy a contar es una intimidad, pero me da igual porque me parece un gesto maravilloso. No pude hablar con él porque tenía una visita. ¿Sabes quién había ido a verlo? Camilo. Y como Camilo ha pasado por esto, pues le estaba un poco diciendo que mira, no pasa absolutamente nada. Pero estoy segura que en Navidad lo tenemos cantando otro especial seguro. ¿Tú siempre miraste mucho a Rafael? Mucho. Fue el primer disco que yo pedí que me compraran con cinco años. De hecho hubo que comprar un tocadiscos porque no había en casa. Y eso es lo que yo llamo un artista. Rafael no compone sus canciones, por ejemplo. El artista puede tener que ver con la composición, pero Rafael imprime esas canciones que canta de algo que no puede hacer nadie más que él. Su manera de interpretar en el escenario a mí me gusta. Entiendo que precisamente un artista es eso. Alguien que o le gusta mucho a alguien o no le gusta nada. Hay gente que es, ¿sabes? Como que dices, este chico te parece... Y dices, pues la verdad es que ni me gusta ni me disgusta. Rafael no. Rafael o te gusta o no te gusta nada. Y para mí eso es uno de los dones maravillosos de un artista.